Hola, buenas tardes a todos los socios y socias de la asociación que vais a dedicar este ratito a trabajar un rato con las referencias y ver una serie de cuestiones. Sí que debo deciros que he estado preparando un par de elementos que habéis pedido por correo electrónico, de ejemplos y demás, pero lo he reenfocado de otra manera porque realmente existe una problemática con la cuestión de cita y referencia en Wikipedia, y no solo en Wikipedia en español, también en otras Wikipedias. Por esta razón, lo primero que he querido hacer ha sido empezar hablando de cita, porque normalmente se confunde bastante y también se confunde cuando hablamos de edición en Wikipedia lo que es cita y lo que es referencia. En realidad cita es el uso o la llamada que se hace sobre el contenido de un documento para apoyar una afirmación o un razonamiento dentro de otro documento. ¿De acuerdo? Hay una plantilla específica de cita en Wikipedia, que es la plantilla cita, pero la plantilla cita, como podéis ver, lo que hace es precisamente hacer ejemplos de presentación de citas, es decir, contenido tomado de un documento que se presenta y se marca como tal, como cita, dentro de un artículo de Wikipedia. Esto es interesante de tenerlo en cuenta porque, claro, cuando hablamos de citas normalmente siempre se suele pensar directamente y solemos pensar, y más los que estamos en ámbito académico, en número y referencia al final o a pie de página o al final de documento, como es el modelo que generalmente se adopta en Wikipedia en español, o solemos pensar en autor año entre paréntesis, lo que se llama la forma de cita y referencia a Harvard, y un listado de autores y de obras al final del texto. Pero en realidad, cuando hablamos de la plantilla cita, la plantilla cita en Wikipedia es para citar específicamente contenido, que luego habrá que referenciar a través de las plantillas de referencias en Wikipedia. Se ha puesto aquí, he ido a buscar primero la plantilla cita, tal y como está, que como veis, pues bueno, nos permite jugar con lo típico de una columna, dos columnas, etcétera, 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 y es la plantilla que debería usarse cuando una parte específica, tomada de otro documento, de manera textual, la típica resalte, entre comillas, que solemos hacer en otro tipo de documentos, lo queremos incluir dentro de un artículo en Wikipedia. Normalmente esto los editores no lo suelen hacer, o es bajo el número de editores que lo suelen hacer, pero realmente la forma correcta de hacerlo en Wikipedia sería esto. Hay que tener en cuenta que los diferentes estilos de elaborar trabajos académicos suelen establecer que para aligerar la edición de contenidos, si la cita suele ser de un tamaño o tipo gráfico de tres líneas o inferior a tres líneas, pues no se haga una separación gráfica clara de esa cita textual, en fin, pero sí que se haga, sí supera esas tres líneas o las tres líneas y medio, depende del estilo de formato que utilicéis. Bueno, pues para esto nosotros en Wikipedia tenemos una plantilla que, insisto, se hace poco y que en ocasiones sería interesante utilizar, que es la de cita. Fijaros que esta plantilla de cita no incluye la referencia ni la llamada la referencia. ¿De acuerdo? Luego, si esto se usa para incluir contenido y cita textual de otros documentos, aquí tendríamos dos puntos de trabajo. El primero de ellos sería utilizar la plantilla cita y el segundo sería empezar a jugar ya con las referencias. He querido empezar por esto porque normalmente se pasa por alto. A mí también se me había pasado por alto en algunas ocasiones, pero para determinados artículos la presentación de contenido de cita específica en una o dos columnas pues da un empaque, una presentación que muchas veces evita los tochos y grandes párrafos de texto que la gente o que los editores en ocasiones suelen un cutcopy pastear directamente por cita textual dentro de otros artículos. El segundo punto de partida que he querido preparar ha sido revisar directamente la convención. Sí que hay unas, no normas, sino que como ya sabéis es una convención. Y una convención, en principio, como dicen todos los avisos de convenciones, son estándares generalmente aceptados. Es decir, que un editor puede decidir que no me interesa seguir determinado estilo o no me interesa seguir determinada norma y no aplicarlo. Fijaros además que la propia política de convenciones establece que en ocasiones puede haber excepciones, perdón por la redundancia, ocasionales. ¿De acuerdo? La convención de referencias es la que habla aquí sobre todo, establece las cuatro grandes categorías dentro de referencias, así sin profundizar mucho, pero veremos que hay más dentro de Wikipedia, que son, como os dice la sección 1, puedo ampliar aquí un poco más el tamaño de la visualización, que si no lo veremos un poco escaso. Espera que lo estoy buscando el símbolo y no lo encuentro. ¿Vale? Decía que en referencias, pues bueno, tenemos la convención, bla, 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 la verificabilidad. Aquí ya empieza a leerlo un poco, porque en realidad al ser una convención y no ser, digamos, algo un poco más riguroso, encontramos que en Wikipedia no hay, no voy a decir norma, porque es incorrecto utilizar el término norma, sino que no hay un estilo de aplicación general a la elaboración de referencias. Normalmente, cuando hablamos de referencias bibliográficas, tenéis que tener en cuenta que funcionamos, o que nosotros generalmente funcionamos en tres niveles. Por un lado estarían los datos bibliográficos, es decir, determinados datos tomados de cada uno de los trabajos que queremos referenciar, que corresponderían en sí, pues, a la típica base de datos, la típica información estructurada, sea de forma, en una base de datos, sea mediante etiquetado, ¿vale? Que tendría esos elementos clásicos de autor, coautores, título, año de publicación, paginación, que si una editorial, que si una ciudad, etcétera, 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 todo eso se forman el conjunto de datos bibliográficos, y normalmente ese conjunto de datos bibliográficos están tomados del propio documento, ¿de acuerdo? La finalidad de esos datos es ser utilizados a posteriori. Esto hace que si vosotros trabajáis con datos, o vais a acudir a base de datos referenciales, en muchas ocasiones encontráis opciones que dicen exportar datos a formato no sé qué, y dices, yo estoy buscando para hacer la cita, bueno, pues para hacer la cita empezar ya vas mal, porque lo que estás buscando es la referencia, lo que a ti interesa es la referencia, es decir, esa capa de presentación, pero tienes que tener en cuenta que para llegar a esa capa de presentación, por ejemplo, aquí cuando hablan de estilo Harvard estamos hablando de la capa más superior, que es la capa de presentación, primero tenemos la capa inferior, que es la de los datos bibliográficos, ¿de acuerdo? Que pueden estar presentados, organizados de diferentes maneras, organizados más bien que presentados, luego sobre esa capa, lo que existe es la norma, norma, sólo hay una, que es la norma ISO 690 de 2010, es decir, estándar internacional, internacionalmente admitido, que en España se adaptó o se aceptó en 2013, la norma española no se diferencia de la internacional, es decir, la norma española es simplemente la traducción de la norma internacional al español, y la norma española de 2013, internacional de 2010, lo que hace es, no es nueva del todo, es decir, hay una tradición de normas ISO 690, desde los años 70, creo recordar, ¿de acuerdo? no, es decir, que desde los años 70 hay una norma internacional que regula qué elementos tienen que tener las referencias, y en un tercer nivel superior, y al final, estarían los estilos, los estilos son los que realmente establecen qué se utiliza y cómo se presenta, en qué orden y con qué características visuales en una referencia, por eso se habla de estilo Harvard, ¿dónde está el estilo Harvard? tercera capa por encima de los datos y por encima de la norma, estilo Chicago, tercera capa, presentación por encima de los datos, por encima de la norma, tercera capa, Chicago, APA, América Psicológica de la Association, tercera capa, por encima de datos, norma ISO 690, APA, NLM Vancouver, en realidad no es el estilo Vancouver, muchas veces se cita mal, es el de los biomédicos, lo que identifica Vancouver son las normas de publicación en revistas del ámbito biomédico y el estilo de referencia en sí es NLM, pero por tradición se suele hablar de Vancouver, ¿vale? es lo mismo, todos los estilos cumplen la norma ISO 690, o casi todos los elementos de la norma ISO 690, ¿por qué? porque los estilos evolucionan y se adaptan a la situación de hacer referencias de manera mucho más rápida que la norma, la norma depende de un organismo internacional, con sus grupos de trabajo, etcétera, etcétera, sus aprobaciones, sus asambleas y demás, lo cual explica que muchas veces los estilos evolucionen o adopten elementos de manera más rápida que la norma. Ahora la norma ISO 690 dentro de la ISO está en revisión, ¿por qué? porque en los últimos años los principales estilos han ido evolucionando y añadiendo elementos o quitando o simplificando elementos que se ajustan mucho más a la cita de referencias, o sea, al uso de referencias a documentos digitales que tenemos en la actualidad, que en la ISO 690 estaba bien resuelta para lo que había en 2010, pero no está bien resuelta para lo que hay 12 años después. Tened en cuenta que, claro, si la norma sale en 2010, esto quiere decir que esa norma estaba acabada y pendiente de ser revisada y aprobada en 2008-2009, es decir, que ya son casi 13-14 años que la norma está, y en todo ese tiempo la publicación digital ha evolucionado muchísimo, y la cantidad de documentos y referencias audiovisuales y digitales han aumentado también muchísimo, lo cual hace que la norma, pues en algunos casos, coge y necesite ser revisada, pues cuando sea revisada, pues saldrá más adelante, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez dicho esto, los principales elementos, o cuando se habla de referencias en Wikipedia, Wikipedia, que no olvidemos, tenemos arriba ese logotipo, ahora que no me doy nadie, jorripilante verde, que se han inventado para el 20 aniversario, que a mí no me gusta nada, como habréis podido ver, pero quitando eso, fijaros que lo que se habla de referencias en Wikipedia, haciendo imitación de los humoristas, es viejo uno, viejo uno, viejo uno, ¿por qué? Porque como Wikipedia tiene 20 años, la tradición de referencias y de referencias en Wikipedia sigue viniendo de hace 20 años, por eso, fijaros que habla de, cuando hablamos de la convención y luego iremos a las plantillas, habla directamente de citas a libros, citas a artículos en publicaciones, citas de páginas web y otras plantillas de referencia, esto no se sostiene hoy en día, porque libro no es nada, libro es un soporte, coloquialmente hablamos de libros, pero también hay libros de crucigramas, realmente en España lo que diferencia a un libro de otra cosa, es que tenga más de 51 páginas, decía que lo que diferencia a un libro de otra cosa, es que tenga más de 51 páginas, desde la perspectiva de la ley del libro y bibliotecas actualmente vigente, pero no lo diferencia a su contenido, fijaros además que, debajo la 1.2 dice, cita artículos en publicaciones, es que un libro no es una publicación, ¿qué se entiende por artículos en publicaciones? porque publicaciones son todas, incluyendo las páginas web, fijaros que abajo dice citas de páginas web, es que con páginas web tenemos el mismo problema, que tenemos con libro, y es que esto es herencia de los años del siglo pasado, de cuando se identificaba obra con soporte, una página web es un soporte, nada más, entonces en realidad no estás citando, o no estás citando y referenciando una página web, sino que estás citando y referenciando una producción intelectual, cuyo soporte es una página web, y cuando hablamos de libro pasa exactamente lo mismo, estás citando y referenciando una obra intelectual, cuyo soporte es un libro físico o digital, ¿de acuerdo? pero aquí este concepto de referencia en el cual se piensa por soporte, es de antes de internet, bueno, si queréis de la década de los 90, porque internet tiene más recorrido, ¿vale? pero es coloquial, pero esto es, hoy en día técnicamente no tiene sentido, porque hoy en día nadie dice que youtube es una página web, aunque lo sea técnicamente, sino todo el mundo entiende que youtube es un repositorio de vídeos, o un depósito de vídeos, y tiktok es un conjunto de ficheritos donde la gente manda vídeos durante un tiempo, e instagram es un conjunto de fotografías, o un recurso lleno de fotografías, ¿vale? y entonces cuando se habla de página web, en este sentido se está hablando igual que cuando se habla de libro, genérico porque es el soporte, ¿vale? así que en principio ya esta convención está bastante anticuada, ¿de acuerdo? y luego ya si continuamos con la convención, pues entra en aspectos que no deberían estar en una convención, porque esto no puede regir una convención, porque esto tiene que regir el estilo, ¿de acuerdo? todas estas cosas que empiezan a hablar aquí de notas a pie de página, su combinación con referencias, es que esto es estilo de edición, esto no es una convención en este sentido, ¿vale? entonces aquí en Wikipedia está muy mal resuelto todo lo de referenciar, está mucho mejor resuelto, aunque no tengamos ninguno aquí de los wikidateros más aguerridos, pero realmente está bastante mejor resuelto en Wikidata que en Wikipedia, es un diferente enfoque desde luego, pero claro es que en Wikidata puedes estructurar los datos bibliográficos y generar los estilos, y de hecho si buscáis ejemplos de cursos de Wikidata que son referencias bibliográficas, veréis que se asemeja mucho al etiquetado de nivel 1, ese conjunto de datos que decíamos antes de la norma, y de nivel 1 antes de la norma y antes de los estilos, ¿de acuerdo? bien, fijaros que bueno, habla aquí, notas a pie con referencia, combinación con referencia, esto también es tradición humanística, que cada vez se utiliza menos, porque hoy en día se entiende que esas publicaciones esudas con grandes notas a pie de página, suelen estar restringidas a entornos en los cuales es más importante demostrar la erudición de alguien que realmente aportar algo nuevo a la ciencia, queda crudo decirlo así, pero si os fijáis la mayor parte de revistas científicas, el 90% han eliminado este tipo de notas a pie de página de tradición humanística, y solo revistas muy basadas en la tradición humanística del siglo XX o del XIX, siguen manteniendo o siguen aceptando tanta nota pie, tanta nota final, tened en cuenta además que es herencia del mundo impreso, es decir, esto dificulta realmente, dificulta la lectura en un entorno digital, dificulta la lectura en un entorno digital, porque si tienes que estar moviendo, depende de cómo esté configurada en la presentación, está interrumpiéndote continuamente la lectura para bajar, subir, moverse, etcétera, 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 si en un entorno digital esto va, digamos, contra la natura, pero bueno, sigue estando perfecto. Luego de repente nos habla aquí de estilo Harvard para referencias, bueno, y entonces qué estilo estábamos usando antes, el problema que tiene Wikipedia es que no usa ningún estilo, hace un mix basado en la tradición, que los editores a comienzos de la década de 2000, cuando se montó Wikipedia, tenían de sus tiempos de haber estudiado, haber leído libros, y bueno, pues continúa arrastrando todos los elementos que hoy en día se pueden considerar una rémora, pero que tenían su justificación en el mundo impreso, tampoco vamos a desmerecer, cuando yo hablo de esto es viejo o no, tenía su significado en el mundo impreso, y era útil en el mundo impreso, pero determinados elementos, y determinadas presentaciones, determinadas decisiones, ya no tienen justificación en el entorno digital, y dificultan el uso de la información en el entorno digital, ¿de acuerdo? Y bueno, ven aquí una serie de cosas más, cómo pedir referencias, ¿cómo que es esto de pedir referencias? Citar a Wikipedia en otros trabajos, vale, cómo encontrar artículos que necesiten referencias, bien, hay algunas, pero aquí principalmente, realmente esto no es, aunque se llama convención, y digamos que está más o menos aceptado, lo que tenemos aquí, no es una convención, sino una especie de guía de cómo hacer las referencias, que está fuera de lugar, porque además no respeta, o no corresponde a ninguno de los estilos ampliamente utilizados, excepto el Harvard, pero normalmente la gente que utiliza Harvard, es porque está traduciendo, o está trayendo artículos de Wikipedia en inglés, que han utilizado el estilo Harvard para cita, el de autor año, ¿vale? Tiene aquí ejemplos de citas, todo esto se desarrolla, todas estas citas de páginas web, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Esto se desarrolla, y podemos encontrarlo con mucho más detalle, en la categoría de plantillas de referencia, que tenemos en Wikipedia, donde sí que encontramos, que bueno, hay plantillas relacionadas con las referencias, pide usted más referencias, le faltan referencias, cita requerida, que utilizamos cuando revisamos y proponemos cambios en artículos, o señalizamos carencias de alguna de ellas, pero cuando yo bajo ya las plantillas de la categoría, plantillas de referencias, fijaros que aquí empieza a aparecer mucho más elemento, ¿vale? Normalmente la gente se queda en cuatro, que son la de libro, la de publicación, la de página web, y oye, y una que llama básica al editor, porque claro, lo que no sea eso en algún sitio hay que meterlo, bueno, mirad, y al hilo de alguna de la cuestión que me plantearon en, que me planteasteis por correo electrónico, sobre los vídeos, ¿puedo citar un vídeo en Wikipedia? Hombre, claro que puedes, y de hecho hay una plantilla para ello, lo que sucede es que, estas plantillas, todas estas plantillas, no salen, no se encuentran, ni a través del editor visual, ni a través del editor clásico, lo cual quiere decir que hay que recurrir, a edición pura y dura, de etiquetado, meter la plantilla, y completar los elementos a mano, fijaros que, tengo la plantilla cita, de la cual hemos hablado, y luego hay plantillas que en cierto modo, son llamadas por otras plantillas, es decir, por detrás hay un mecanismo bastante complejo, por ejemplo, fijaros que ahí tenéis, una plantilla que es cita, Arshif, Arshif es el repositorio, que ahora está en la Cornell University, el principal repositorio a nivel mundial, para preprints, y publicaciones de computer science, física, etcétera, etcétera, y esta cita Arshif, esta plantilla de cita Arshif, lo que hace es utilizar el identificador, que le dan a un documento en Arshif, para generar, para hablar con la plantilla de cita correspondiente, fijaros que además, la plantilla no debería ser cita, la plantilla debería llamarse referencia, es decir, que aquí ya hay un primer error, que alguien debería corregir, y supone un buen trabajo, es cambiar los nombres, y el concepto, de todo lo que hay aquí referencia, luego estos son en realidad, aunque habla de cita, son referencias, fijaros que aquí ya empiezan a aparecer, cosas que nos suenan más, plantilla, cita, entrevista, fijaros que además, grupo de noticias, juicio, lista de correo, nota audiovisual, noticia, podcast, publicación, vídeo, videojuego, fijaros que aquí estamos hablando, por, no soporte, con muchas de ellas, ya no se está hablando de soporte, sino que se está hablando, de tipo de producción, o de producto intelectual, normalmente nos solemos centrar, en lo típico de cita conferencia, voy a ir a abrirlas por detrás, y les vamos echando una ojeada, cita libro, cita noticia, cita publicación, cita web, fijaros que bueno, tenemos estas plantillas, de lista referencias, que es la que utilizan al final, obra citada, fijaros que además, incluso tenemos, para los que les gusta, las cosas muy, no iba a decir viejunas, pero si de antes del, bueno, si es bizantino, no es del año 1000, que es posterior también, pero fijaros que hay plantillas específicas, de, para prosopografía, del, imperio, la, imperio romano tardío, del imperio bizantino medio, es decir, que hay, hay gente que se ha entretenido, en hacer plantillas, para, citar y referenciar, corpus, corpus documentales específicos, de textos antiguos, también hay gente que se ha entretenido, en hacer plantillas, para toponimia de estudias, y también demuestra un poco, el cachondeo que se llevan, a, al hacer las plantillas, porque aquí tengo una plantilla, tweet, si os fijáis, y aquí tengo, una plantilla, tweet, y son diferentes plantillas, porque una es cita tweet, y otra tweet, vale, vamos a ver, estas de las que hemos ido, cita, hablando, plantilla cita, cita conferencia, esta plantilla cita conferencia, es la que se utiliza, para, aportaciones, a congresos, lo que en España, se llama comunicación, de acuerdo, de toda la vida, fijaros que es, la típica plantilla, donde rellenas elementos, etc, 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 y es lo más básico, tiene sus ejemplos, aquí, establecidos, y bueno, puedes jugar un poco, con bla, 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 y como más o menos, sale, la publicación, antes de que me lo preguntéis, me lo preguntéis, esto se quiere parecer, se quiere parecer, o de hecho, es a lo que más se parece, se suele parecer, es a la propuesta de ISO 690, ¿de acuerdo? a la propuesta de ISO 690, ¿por qué? pues por ejemplo, porque ahora muchos de los estilos, están eliminando, de sus referencias, el típico elemento, consultado tal, ¿de acuerdo? consultado tal, ¿por qué? pues porque entienden que, una publicación, con científica, es una publicación, con ánimo de permanencia, y por lo tanto, no procede, el decir consultado, en fecha tal, porque ese documento, no va a cambiar, de hecho, por ejemplo, APA, en su versión 7, en la última, ha eliminado, el consultado tal, para todo, excepto, para aquellos elementos, que estén publicados, en web, que puedan cambiar, a lo largo del tiempo, tampoco te pone muchos ejemplos, de cuáles pesos, pueden cambiar, a lo largo del tiempo, pero, directamente ya en APA 7, ya no se utiliza esto, de consultado en tal fecha, y en alguna otra, se ha eliminado también, ¿de acuerdo? porque se empieza a entender, que hay elementos, que ya no son necesarios, por ejemplo, hay estilos, donde dicen, doy dos puntos, y te ponen el doy, ahora los estilos, tienden a eliminar esto, y sustituirlo directamente, por el url, del doy, y que sea pulsable, o sea, ya no dicen, doy dos puntos, 10, 20, 18 barra, no sé qué, no sé cuántos, y esto además, que es un enlace, no, no, directamente eliminan eso de doy, y directamente se pone el url, con el doy, punto, y que sea pulsable, pues todo este tipo de evoluciones, esto no está contemplado, 690, pero esto ya lo están haciendo, muchos estilos, que en los últimos, 5 o 6 años, los principales estilos, se han actualizado todos, incluso Chicago, vale, bien, estos son los parámetros, de acuerdo, ya veis que, tenemos otro problema, y es que, en estos parámetros, no hay parámetros, o elementos, o datos, que son obligatorios, que es otro de los problemas, que tenemos a referencia, en Wikipedia, debería haber un filtro, que obligase, a los editores, a meter, los elementos mínimos, de una referencia, que están establecidos, en la norma, y están establecidos, en los estilos, pero como no hay, activados filtros, que obliguen, a este control de calidad, pues luego nos encontramos, muchas referencias en Wikipedia, que son un url sin más, que es de suspenso, y además, es un error, pero, es lo que hay, este por ejemplo, pues que tenéis aquí, es la plantilla, cita a conferencia, que tiene unos datos, que a todo el mundo, le suelen sonar, ¿de acuerdo? Está mal resuelta, porque por ejemplo, enlace autor, a qué se refiere, y luego te vienes tú por aquí, y dices, oye, esto del enlace autor, ¿qué es? Título del artículo, existente en Wikipedia, sobre el autor, guau, lo que nos faltaba, todos los famosetes, de hoy en día, que quieren, académicos, que quieren tener una página, en Wikipedia, que bien, que bien, que me citen, y además, tener una página, porque así me citan, un horror, pero, alguien se le ocurrió esto, pensando, no sé quién pensaba, que iban a citar, pero bueno, tampoco está mal, pero, tiene un peligro, otras plantillas, que tenemos interesantes, la plantilla cita al libro, esta sí que es para nota, la plantilla cita al libro, tiene todo esto, fecha de acceso, pues si yo tengo un libro de papel, que tengo en mi casa, también tengo que poner, fecha de acceso, fecha de acceso, un libro es ridículo, como dato, es otra, otra plantilla, que necesitaría, un buen repaso, pero bueno, y también en cita al libro, hay algo muy interesante, y es que muchos estilos, y os lo introduzco también, muchos estilos, están eliminando, me pongo aquí el reloj, porque tengo todavía, sueltaros un poco de speech, y luego hablamos de problemas, y demás, muchos estilos, están eliminando, la ciudad de impresión, ¿por qué? porque hoy, para el libro antiguo, hasta 1800 algo, mediados del siglo XX, tiene interés, pero en los últimos 30 o 40 años, el lugar de impresión, de una obra, ha dejado de tener, cualquier interés, ¿vale? cualquier interés, ¿por qué? porque muchos editan en digital, y en consecuencia, no tienen ciudad, y en realidad, también, esto corresponde, de aquellos momentos, aquellos tiempos, en los cuales, había una identificación, entre editorial, y ciudad, de impresión, pero en realidad, eso dejó de funcionar, en los años 80, cuando muchas editoriales, por ejemplo, españolas, y otros lugares, eran de Nueva York, pero imprimían en Asia, entonces en realidad, ese dato de la ciudad, te está dando el dato, de la editorial, pero yo puedo tener, la editorial en mi casa, e imprimir en Singapur, y vender los libros, por todo el mundo, luego es un dato, que está dejando de tener, ningún interés, es lo mismo, que el dato del ISBN, la norma ISO 690, establece, que los datos, tienen que estar tomados, de la obra, y que deben reflejar, la instancia de la obra, veréis, el ISBN, no es un dato de la obra, el ISBN, que tanto le gusta a mucha gente, es un dato comercial, es un dato para vender libros, no tiene nada que ver, con el contenido intelectual, de la obra, ni con su producción, ni nada más, el ISBN, es para vender, y es la base de datos, que contiene, los números, que permiten identificar, libros en venta, no tiene ningún valor, documental, sí que nos es útil, para acudir a esa base de datos, y sacar, los datos, la norma ISO 690, aún contempla, que se ponga el ISBN, en, las referencias, pero realmente, el usar ISBN, o ISSN, en las referencias, va contra la propia norma, porque es un dato, que no corresponde, a la descripción del documento, es un dato comercial, sin más, pero bueno, si lo ponéis, bien, y si no lo ponéis, pues tampoco está mal, de acuerdo, sí que nos sirve este ejemplo, para ver, pues bueno, algunas, presentaciones clásicas, sí que aquí, introducen un elemento nuevo, que es interesante, y es que, al hilo de, que antes de que me lo preguntéis, fijaros que aquí tengo un autor, en ejemplo, cita libro, pero tengo, apellido 2, apellido 3, esto es muy, importante, destacarlo, ¿por qué? porque, existe una tradición, en las Españas, que yo no he visto, en ningún otro lugar del mundo, en referencias bibliográficas, a hacer el vago, y en vez de escribir, los autores, escribir, VVAA, veréis, eso es, erróneo, desde que hay, norma ISO, que yo recuerdo, y si no es desde el comienzo de norma ISO, que puede haber alguna variedad, desde luego, es completamente erróneo, desde 2010, además, esto plantea un problema, y es que, invisibilizas a los autores, es decir, los estás discriminando, porque como todos estos datos, se etiquetan y se analizan, en el momento que tú no pones un autor, le estás quitando, bueno, estás faltando contra su propiedad intelectual, y contra su representación, que por ley, nos guste o no, te obliga, y entonces, pues bueno, les estás faltando, al respeto, digamos, legal en ese aspecto, pero también les estás faltando, al respeto intelectual, es decir, si ahora viene aquí, una herramienta, de las que buscan, almetrics, y encuentran el artículo, donde tú no has puesto el autor, ese autor pierde, una cita, en almetrics, en indicadores, que luego, a él le sirven, para mostrar, la difusión de su trabajo científico, luego, parte 1, VVA, no está contemplado, ni en la norma, ni en ninguno, de los estilos, nunca, jamás, en ninguno, solo, en la tradición humanística, de los vagos, de las españas, solo, o en derecho, que también se le ve, humanística y algunas sociales, así que por favor, es que esto tiene 8 autores, pues verás, los estilos, para ese caso, te dicen dos cosas, uno, estás trabajando, con un gestor de referencias bibliográficas, capturas muchos datos, de manera automática, de internet, él te capturará, los 8 autores, no te preocupes, y dos, cuando esa herramienta, te genere la referencia, según un estilo, ya tiene las instrucciones, para saber, cómo presentar, esos 8 autores, si tiene que poner, uno, et ali, si tiene que poner, los cuatro primeros, et ali, o si hasta, hasta cinco, los pongo todos, y a partir de seis, sexto, pues ya pongo, pues los cinco primeros, et ali, eso ya te lo dicen los estilos, de acuerdo, no es una decisión, del editor, o sea, cualquier editor, que ponga, VVA, en Wikipedia, es que está vagueando, no lo está haciendo bien, porque es que además, nuestras propias, las propias plantillas, con todos los problemas que tienen, tienen previsto, que tengas autor 1, autor 2, autor 3, autor 4, autor 5, y lo pongas, entonces, Dios mío, es un montón de trabajo, y está mal montado, pues sí, la interfaz gráfica, es una chapucería, y es difícilmente comprensible, como habiendo código fuente, en múltiples aplicaciones, que te permite gestionar bien, múltiples autores, en Wikipedia, no se haya implementado, pero es lo que hay, pero eso no es óbice, para utilizar, VVA, nunca, jamás, porque es un error, y no está, ni en la norma, ni lo hacen las bases, de datos bibliográficas, que podéis consultar, es decir, si vais a, si estáis en ámbito académico, vais a Web of Science, o vais a Scopus, o vais a Dimensions, nunca jamás encontraréis, un VVA, porque lo primero, es identificar, y respetar a los autores, y en segundo lugar, si vais a cualquier estilo, del mundo mundial, nunca vais a encontrar, un VVA, porque lo primero, es identificar a los autores, y lo segundo, aplicar en presentación, en capa de presentación, es decir, referencia, el número de autores, et alis, si hace falta, que cada estilo establezca, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que en este caso, aquí nos ha venido muy bien, este ejemplo de Lincoln, para que veáis que, son los tres, si tengo tres autores, esto es lo que tengo que rellenar, o en la plantilla, o en el editor visual, y esta es la forma, en la que tiene que aparecer, pero nunca, nunca jamás, un VVA, la siguiente plantilla, que también está bastante bien, y es la que la gente olvida, es la de noticia, ¿de acuerdo? es la de noticia, la de noticia, es la que sirve, para citar noticias, que aparecen, como os dice aquí, en periódicos, revistas, prensa escrita, y otros medios de comunicación, de manera estándar, cierto, esto, es la plantilla, que hay que usar, cuando uno cita una noticia de periódico, o en papel, o en web, ¿de acuerdo? esta es la plantilla, luego, si yo cito, un artículo, de periódico digital, ese artículo, de periódico digital, va a tener, su periódico, en el que se publica, como mínimo, el título de la noticia, la fecha, su URL, ¿de acuerdo? ¿que quieres también añadir la fecha en la que has accedido? perfecto, pero tened en cuenta, que en muchas ocasiones, también los artículos periodísticos, tienen, autor, y ese autor, debe, reflejarse, si no tiene autor, no hay autor, perfecto, será el periódico, o lo dejas en blanco, de hecho aquí, fijaros que, tiene previsto, no utilizarlo, antes de que me lo preguntéis, y si es una noticia de agencia, pues fijaros que la plantilla, tiene una entrada para, el dato de agencia, ¿de acuerdo? tiene una, es decir, que si tú encuentras un artículo, en el diario.es, de la agencia F, pues, autor no tendrá, pero, agencia F, periódico, el periódico, páginas no tendrá, número no tendrá, son unos digitales, el ISSN, no tendrá, sí que tendrá fecha, tendrás fecha de acceso, el URL, la, el nombre del título de la noticia, está aquí, el URL, y demás, ¿vale? ¿Sí? Y, fijaros, oye, ¿y si tienen dos periodistas? Pues, de dos al nueve. Advierto, es difícil encontrar trabajos, con más de nueve autores, pero esto suele suceder, sobre todo en ámbito de biomédicas, ¿eh? Yo, generalmente lo advierto, ¿vale? A veces en humanas, y en computación, encuentras seis, siete, ocho, o si es un trabajo colectivo, que explica un proyecto, que han desarrollado, entre nueve universidades, pues igual hay un firmante, por cada universidad, ¿de acuerdo? Pero, siempre, las noticias, de prensa, sea digital, sea papel, cita, noticia, ¿eh? No cita web, cita noticia. Tenemos otra, que también es para nota, que es la cita publicación, dices, vamos a ver, si yo hablo de obras intelectuales, y ya sé que hay plantillas para periódicos, ¿vale? Sé que hay plantillas para cosas que llama libros, que serían más bien monografías, sé que hay plantillas para publicación científica, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues bajo cita publicación, lo que quieren decir es citar papers, lo que pasa es que el nombre en Wikipedia, en España, también está mal elegido, o sea, aquí es, en el país de los ciegos, el tuerto, ¿vale? Entonces, cita publicación, como os dice aquí bien explicado, hace referencia a artículos de publicaciones periódicas o académicas de manera consistente y legible, ¿de acuerdo? Esto es, este, publicación, es el que debemos utilizar, cuando queremos referenciar, cuando queremos referenciar, un artículo de una revista científica, un artículo de una revista científica, el de publicación, por eso tiene aquí tanto como tiene, etcétera, 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 y aquí tenéis el típico ejemplo de autor, fecha, el título de la obra, en este caso, accesible con URL, la revista, en alemán, tal, tal, y la fecha de consulta, todavía tendréis lo de fecha de consulta, que lo ponéis bien, que no lo ponéis tan bien, ¿vale? En la 690, en la que está basado de esto, contempla, supongo que hasta que lo revisen, a ver qué decisión toman, que se tenga todavía, la fecha de consulta, pero el formato es este, esto de en alemán o no alemán, esto es una tontada, de 690, que hay gente que lo pone, que hay gente que no pone, pero que está cayendo en desuso, porque hoy en día, normalmente, el usuario, o la cultura general, que adquirimos en muchos casos, ya enseguida, o rápidamente, es capaz de diferenciar idioma, ¿eh? idioma, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de revista, también enlace al PDF exterior, etcétera, 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 esto también del formato, también es una herencia del 690, y esto también está cayendo en desuso, ¿de acuerdo? Pero, bueno, si está, tampoco molesta mucho, acuerdaos también lo que os he dicho, del ISSN, aquí tenemos un DOI, tal como los metemos ahora en Wikipedia, pero tened en cuenta también lo que os he dicho, hay estilos que todavía utilizan, esta forma de DOI, y otros ya que directamente utilizan el HTTP, y se dejan de historias, ¿sí? Aquí tenéis los datos, nombre, apellido 2, apellido 3, etcétera, 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 ¿vale? Aquí debajo tenéis la descripción de la publicación, más elementos, tenemos la plantilla CitaWeb, que esta también es para nota, y es que además ya te lo dicen, la documentación de esta plantilla es deficiente, desactualizada, incompleta, ¿por qué? Porque alguien se dio cuenta, pues de lo que hablábamos antes, que citar CitaWeb, ¿a qué te refieres? Porque es lo mismo, es un problema de terminología, igual que el de publicación, es que un web es una publicación personal, entonces, alguien en algún momento, hay que adoptar una decisión de cambiar los nombres de las cosas, porque no reflejan lo que realmente son, ¿de acuerdo? Porque un libro es una publicación, es que todo es una publicación, entonces, ya el de publicación hay que cambiarlo, y este de plantilla web, hay que cambiar, CitaWeb, hay que cambiarlo, porque con CitaWeb, ¿a qué te refieres? ¿A un blog? Un blog es una publicación, ¿de acuerdo? Dices, oye, que si algo está en el Internet Archive, bueno, es que lo del Internet Archive, es para echarle de comer también, aparte, y el desastre que anda haciendo el bot del Internet Archive por Wikipedia, es también para hacérselo mirar, porque es que además está incumpliendo la norma ISO 690, y porque es que además está llevando enlaces de manera descarada a un sitio privado, que el Internet Archive tiene un acceso público, pero detrás hay una fundación privada, una fundación, desarrollan una versión, una actividad meritoria, pero no todo va a estar en Internet Archive, y muchas cosas no van a estar en Internet Archive, y en muchas ocasiones Internet Archive no guarda copias correctas, de lo que está reenlazando, lo del Internet Archive en la Wikipedia en español, cualquier persona que sepa algo de gestión de información, es para hacérselo mirar, porque es que debería estar prohibido, y aún así anda haciendo destrozos, y que tienes que revertir, porque no son más que destrozos, pero hay gente que le ríe la gracia al Internet Archive, pues es lo que hay. Esto funcionaría correctamente en Internet Archive, si lo que tuviésemos fuese un sistema, que comprobase automáticamente los URLs de las referencias, y en caso de que alguno se hubiese perdido, entonces hiciese la llamada a un protocolo de Internet Archive, para ver si él tenía copia de eso, entonces sí, pero sin control, y tal y como lo hace, es un desastre, que además va contra la norma, y contra cualquier sentido común, de referenciación de publicaciones. ¿Vale? Pues aquí tenemos ejemplos de estos, que no van a ningún sitio, páginas 5 o 7, en un sitio web, realmente la cita web de Wikipedia en español, pues es para también echarle de comida aparte. Para que no me digáis muchas cosas más, fijaros, os traigo esto, para que veáis que esto existe, esto que estamos haciendo, no es exactamente una comunicación pública, entraría más bien dentro de actividades formativas, por lo tanto se puede enseñar, ¿de acuerdo? Un entorno cerrado, ecoeducativo, donde se explica esto. La norma ISO 690 existe, ¿de acuerdo? Ya la tengo aquí, ya os dice, como os decía antes, que es idéntica a la norma internacional ISO 690 de 2010, comité 50 de ENOR, tal, 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 y si me interesa que veáis unos elementos, que voy a poner aquí, que son sobre todo los principios y los elementos de una referencia. Fijaros que la norma cubre generalidades, software, material audiovisual, martillón, cartel gráfico, películas, vídeos, emisiones de televisión, obra gráfica, música, patentes, informes técnicos, lo que no cubre son, sentencias judiciales, porque los, las sentencias judiciales y la documentación judicial, se rigen por otros principios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tampoco cubre, por ejemplo, ahora, y esto es una cosa que yo he visto, ya empezar a citar en biomédicas, ahí, ¿cómo se llama? Las bases de datos, los genomas registrados, y todo este tipo de cosas, de patentes, de elementos genéticos, médicos, no sabría cómo expresarlo exactamente, pero ya, creo que me entendéis lo que os quiero decir, ¿vale? Mirad, la ISO, bla, 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 cita, indicación de la referencia relevante en el texto, es decir, o el autor año o el numerito, creador, lo que es el autor, obras gráficas, título clave, una serie de cosas que nos interesan, mirad, los principios básicos para creación de referencias, siempre debería ser suficiente para identificar con claridad el material citado, meter un URL a secas no es identificar, es localizar, un URL no es un identificador, es un localizador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un DOI cumple ambas misiones, pero no permite identificar, permite localizar directamente, tienes que ir a un intermediario, la filosofía de la norma aquí, es que, de un vistazo, tú puedas identificar el material citado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más, los datos incluidos en la referencia se deberían obtener, siempre que sea posible, del recurso citado, este principio tan simple se carga el maldito bot del Internet Archive, porque lo está incumpliendo totalmente, y, el siguiente, también, los datos anotados en la referencia deberían reflejar el ejemplar o la ocurrencia concreta del documento usado, en el momento que aparece el Internet Archive y redirecciona a donde a él le apetece, y probablemente no sea la misma versión, se está cargando este principio, ¿de acuerdo? Y luego, el que más nos suele interesar para esto es, el último, se debe utilizar un esquema uniforme de estilo, perdón, formato y puntuación para todas las referencias incluidas en un documento, independientemente de la guía de estilo concreto utilizada, esto, son los estilos, el 3.5 es el fundamento de los estilos, porque todos siguen un esquema uniforme de estilo, formato y puntuación para referencias, independientemente, ¿vale? ¿sí? Y el resto de la norma, pues lo que contiene son ejemplos, etcétera, 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 y no me voy a resistir a... esto, ¿vale? Creador, selección, se debería anotar como creadores, aquellas personas, bla, bla, bla. Si no hay un creador evidente, se debería seleccionar uno de la siguiente lista de funciones, es decir, VVA, no, ¿vale? Y creadores, aquellas personas, organizaciones destacadas en la fuente. Luego, aquí me vale todo. Autor, compositor, libretista, director, que está compilador, traductor, si no encuentro los anteriores, al siguiente, si no encuentro estos, al siguiente, si encuentro estos, al siguiente, ¿de acuerdo? Nombres personales, generalidades, formas variantes, adiciones, oiga, ¿cómo pongo Tchaikovsky o Tchaikovsky? La forma usada en el recurso citado. Esto es para los que tienen gran afán normalizador. En Wikipedia, también. No, es que Tchaikovsky se escribe con TH, ¿por qué? Porque el artículo de Tchaikovsky en Wikipedia se escribe con TH. Oye, pero que la fuente que estoy citando es CH. No, pues perdona, lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Pero según la norma, es CH, no TH. ¿Vale? De acuerdo que para el usuario, al final, le va a dar igual, pero fijaros que, hay un montón de cuestiones sobre este tipo. Forma del nombre, organizaciones o grupos. En organizaciones o grupos, la que figure en un fichero nacional de autoridades, VVAA, no figura en ningún fichero internacional de autoridades. ¿De acuerdo? Entidades subordinadas, entidades, entidades, entidades principal, dos o tres creadores. ¿Vale? Si hay dos o tres creadores del mismo estatus, el nombre se debería anotar en la referencia. En primer lugar, bla, 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 ordenación, tal, 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 más de tres creadores. Y dices, bueno, y hay tipos de recursos que no tienen autor. ¿Vale? Pues entonces la entrada va directamente por título. ¿De acuerdo? Por título. Y bueno, hay más ejemplos en la 690, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la 690 existe y la 690 establece los elementos que luego aplican los estilos. ¿Sí? Dices, oye, ¿nos puedes pasar la 690? Pues veréis, no os puedo pasar la 690 porque la 690 es un documento de pago y AENOR hace caja con estas cosas que deberían ser públicas, pero hace caja con estas cosas. Pero sí, tenéis el muy interesante trabajo de Javier Bezos, de 2014. Está en su página web Texnia, texnia.com y si te mueves un poco, bueno, este señor es un experto en ortotipografía y tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene aquí un muy interesante enlace a un documento que llama Bibliografías y su ortotipografía según la ISO 690 de 2010. ¿De acuerdo? Y este magnífico documento en PDF de libre acceso, os lo amplío un poco para verlo. Este magnífico documento que yo utilizo como documento de cabecera para mí y además se lo obligo a usar a mis estudiantes, es la versión de 2014 que hizo Javier Bezos, que es una guía práctica de aplicación de la norma ISO 690-2010. ¿De acuerdo? También incluye Vancouver en LM pero en principio esto no lo vamos a ver nosotros en Wikipedia, es un sistema de cita y referencia más complicado y que pide muchos más elementos por el rigor que requieren las biomédicas, así que en esto no entramos. Pero fijaros que lo bueno que tiene el texto de Javier Bezos es que entra a todo. Entonces, está organizado y expulsado este PDF magníficamente organizado por secciones donde te habla de los estilos bibliográficos, versiones anteriores, lo que había como lo adaptado, etc. Y te empieza a hablar de la estructura básica de las referencias y te empieza a hablar por ejemplo de modelos básicos de monografía. Fijaros que no habla de libros sino que habla de monografías, seriadas, partes o capítulos de monografías, es decir, oye, cuando encuentro un libro con varios autores cada uno tiene un capítulo, esto es un volumen colectivo y es una monografía, sí, pero es también un volumen colectivo con lo cual tú no tienes que citar obra completa normalmente sino que recitar un capítulo. Bueno, pues entonces ¿cómo se cita? Partes o capítulos de monografías, ejemplo 22, ¿vale? Partes o capítulos de monografías, 57, ejemplo, o sea, elementos, ¿cómo van? Ejemplo, lo que tienes que buscar y todos estos ejemplos te sirven para buscar, o sea, todos estos elementos te sirven para buscar los elementos que tú tendrías que localizar en tu obra para luego meterlos en la referencia. Fijaros, por ejemplo, modelos básicos, recursos electrónicos, tratamiento de elementos, creador, múltiples creadores, omisión de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Obras y nombre de autor, tratamiento de nombres de personas, abreviaturas, dices, bueno, y cosas raras que puede encontrarme, pues tiene un apartado más adelante de tipos de recursos a partir de página 57. Libros, pues de dónde tomar los datos de las libros, fuentes, cuáles son los creadores, obras en varios volúmenes con su ejemplo, cómo citar y referenciar colaboraciones, recopilaciones de un autor, cómo citar y referenciar enciclopedias y diccionarios incluyendo wikis, cómo hacerlo con revistas académicas, con ratas de congresos, informes técnicos y normas, por ejemplo, oye, un sitio web, fijaos que habla de sitio web, o por ejemplo, periódicos, dices, oye, un periódico, ¿cómo? Pues mira, un periódico, anuarios, espera, que me doy yo de papel, documentación corporativa, espera, como lo tengo aquí más pequeño, más grande, espérate, me muevo, documentos anuarios, volumen de serie, serie, periódicos, artículos en periódico, sigue en el siguiente esquema, ejemplo, tal, pues si es que es una infografía, pues cita una infografía, página 35, datos de una publicación, si son importantes, lugar y fecha, en ocasiones se pueden citar los comentarios, oye, como citaría, referencia de un documentario, como voy a por un sitio web, vale, os explica en la ISO lo que hay, lo que no hay, el DOI, os explica lo que es el DOI, como los subdominios, los elementos incrustados, textos legales, fijaros lo que os decía, los textos legales, quedan excluidos, mira, hemos encontrado una rata, excluidos, excluidos de la norma ISO 690, pues tienen convenciones, que varían según el funcionamiento jurídico, de cada país, y normalmente, esto sería, reino de España, bla, 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 normalmente cuando lo sabes, eliminas, pues es, ministerio para transición ecológica, real orden, bla, 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 ¿vale? Entonces, el texto, que tenéis en Texnia, es, la referencia a utilizar, para cualquier duda, que tengáis, sobre cómo referenciar, un documento, de cara, o de hacerlo, en internet, teniendo en cuenta, los dos pilares, sobre los que nos hemos basado, uno, eh, qué plantilla, debo usar, no os detengáis, normalmente, nos solemos detener, en, las que da el editor visual, o las que da el editor, eh, clásico, perdiendo de vista, que hay más plantillas, y, en segundo lugar, qué elementos, tengo que coger, de este documento, o tengo que localizar, de este documento, para poderlo, referenciar bien, esto por ejemplo, pasa en muchas ocasiones, cuando hacéis una búsqueda, en San Google, y os da un PDF, del que no tenéis, más información, un documento, como el de Bezos, os dice, a ver, mira, búscame, estos elementos, en algún lugar, portada, contraportada, primeras páginas, mira a ver si tienen fecha, mira a ver si tienen los elementos, el URL ya lo tienes, porque es el del PDF, lo puedes utilizar, y puedes decir, cuando lo has consultado, pero busca estos elementos, que estarán, ejemplo, 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 lo mejor, acudir al documento, de Javier Bezos, ¿de acuerdo? Entonces, muy, insisto muchísimo, en esto, y, volvemos a las, a las, plantillas, y fijaros que aquí, en plantillas, tenemos, algunos elementos, que yo he cogido, porque supongo, que os va a gustar, bueno, son curiosidades, aparte de las prosopografías, pero ya que me lo decíais, tengo varios cogidos, que quiero que veáis, ¿vale? El primero de ellos, resuelve el problema, que me preguntabais, uno, a través de correo electrónico, ¿puedo referenciar un vídeo? Sí, título del vídeo, persona que está asociada, con el vídeo, año, URL, por ejemplo, estoy un vídeo de YouTube, ¿qué pongo? Bueno, pues el usuario, que ha subido el vídeo, es el que debe figurar, como persona, que está asociada, a la cita del vídeo, no es, la plataforma, o el editor, si lo queréis poner, podría ser YouTube, pero, título del vídeo, pero el autor, o responsable, no es YouTube, es la persona, o el usuario, que ha subido el vídeo, ¿eh? Sí, formato, esto sí que es curioso, porque un vídeo, no tiene formato PDF, DOC, ni XLS, ¿de acuerdo? y en un momento dado, puedo poner, tenéis aquí ejemplos, y si el vídeo, es más largo, en el campo tiempo, en el parámetro tiempo, puedo decir, minutos 3 a 8, que es donde está la entrevista, esto os facilita, por ejemplo, si tenéis un web, o sea, un vídeo del archivo, de Radio Televisión Española, donde hay una entrevista, a, yo que sé, a Miguel Delibes, que queréis referenciar, dice, ¿esto cómo lo referencio? Ningún problema, el título del programa, o sea, el título del cacharro es Miguel Delibes, el título del programa que sea, minuto tal, y el URL, ¿de acuerdo? y con esto, es suficiente, ¿vale? Podrías poner, bueno, sí, editor Televisión Española, archivo o archivo de RTVE, ¿vale? Pero, sí que se pueden citar vídeos, existen algunas convenciones, no escritas en ningún sitio, por ejemplo, en Wikimedia en Español, o sea, en Wikipedia en Español, perdonadme, existe una convención, que dice aquello de, es que, los blogs no pueden citarse, eh, ¿por qué? Es que, como son cosas personales, mmm, vale, y un programa de, Ana Rosa Quintana, no es una cosa personal, no puedo citar yo, un blog de, Valkyries Vigil, de la gran divulgadora, de esta gran divulgadora, que hay de cultura vikinga, y nórdica, eh, en Twitter, en televisión y demás, y no puedo citar su blog, porque es un blog individual, hombre, pues, mucho más rigor, y mucha más seriedad, que los programas de Ana Rosa Quintana, ¿dónde va a parar? ¿de acuerdo? Es la referencia, muchas veces en español, de conocimiento, o de publicaciones, de, de cultura nórdica, mmm, entonces, es, no deja de resultar bastante, bastante curioso, que haya, eh, eh, digamos, prevención, a citar determinados elementos, cada vez tenemos más contenido audiovisual, en lo normal, es citar cada vez más contenido audiovisual, ¿de acuerdo? Esto pasa igual con los blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Voy, le echo una ojeada, a ver qué preguntas tengo por aquí, por el chat. Sí, Madame Biblio, es que a mí me gusta mucho el Bezos, mis estudios, yo se lo doy a mis estudiantes, de gestión bibliográfica, en primero, ellos, no se lo miran, y claro, luego, no aprueban, pero realmente, es así. ¿Cómo alfabetizan los apellidos en origen? Según el país, en la norma 650, hay algo, que te dice que los alfabetices, según las características de país, eso es especialmente interesante, cuando llevan, en algunos países, el D, o el FON, y cosas similares, te dice que apliques la norma, voy, 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 ya me imaginaba que me lo ibas a preguntarle de vídeo, espera, vale, eh, depende del país, hay que seguir la, la, la tradición del país, ¿sí? Comillas, eso quiere decir que todos los que en España señalen un D, porque queda muy de fashion, pues, en realidad, ese D no se alfabetizaría, a la hora de hacer referencias, ¿de acuerdo? A la hora de hacer referencias, en el resto de aspectos legales, y oficiales, o de famoseo, no me meto, ¿de acuerdo? Pero en español, en principio, el D, o el I, sobran, me preguntabais por aquí, ¿qué pasa cuando un vídeo disponible en YouTube, no corresponde su autor con el canal en el que está subido? Pues es que teóricamente, no debería, esto es algo, que muchas veces nos preguntamos, pero nadie, ha resuelto, todavía, por escrito, ¿vale? Y, plantea problemas, por ejemplo, no solamente, no corresponde su autor con el canal en el que está subido, espera, te digo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros ahora, esta conferencia la pone Wikimedia España en, 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 en commons, y luego yo la subo a mi canal de YouTube, chan, 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 Rubén se ha quedado muy callado, ¿eh? eh, ¿quién es el autor? Wikimedia España o yo, es uno de los problemas que tiene la producción audiovisual distribuida, y que habrá que empezar a tratar en breve, esto por ahora no tiene solución, no tiene solución pautada, eh, teóricamente, desde la lógica, esto nos dice, que el autor, es, el autor del vídeo original, ¿vale? Ahora bien, hay que tener en cuenta, que, eh, mucha producción audiovisual, se está liberando ahora, en, con licencias libres, esto quiere decir, que por ejemplo ahora, Wikimedia España sube la conferencia, y la pone en el, eh, en, en commons, como usuario Wikimedia España, pero eso no es óbice, para que yo coja la misma conferencia, y la ponga en mi perfil, y si le hago alguna modificación, o simplemente reenvío, o cito a la fuente original, que es Wikimedia España, ¿vale? Es decir, la producción audiovisual, y la popularización de la, de la, de documentos audiovisuales, de este tipo, con el que estamos generando ahora, ahora mismo, eh, plantea problemas, para los cuales la ISO 690, todavía no está preparada, pero claro, es que estos problemas, no pasaban todavía en 2010, porque en 2010, tened en cuenta, que en una, en una entidad como la ISO, participan, podemos pensar en gente, que trabaja por amar arte, pero en realidad, en la ISO, en la ISO, en la organización internacional, allí aquello es un lobby, de intereses de todo tipo, es decir, hablamos de que tenemos, una norma para referencias, pero en realidad, nadie hace dinero, con una norma de referencias, pero si se hace dinero, con normas, de muchas otras cosas, de acuerdo, entonces, es un juego de lobbies, etc, 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 entonces, esto no estaba previsto, ¿por qué? porque en la década de los 2000, la producción audiovisual, aunque ya estuviese YouTube, era muy limitada, y no se preveía, no se preveía, que iban a aparecer, cuatro piraos, que iban a llevar también, la liberación, de material audiovisual, viviendo de la liberación, de software libre, de la liberación, de contenido textual, y porque Wikipedia, había surgido, hacía, cuatro o cinco años, cuando esto se redacta, ¿vale? y estaban liberando texto, es que esos eran, cuatro raros, y al fin y al cabo, era documentación textual, que mientras cites la fuente, y tal, y eso, pues vale, bien, pero es que ahora tenemos, que el ámbito audiovisual, con licencias nuevas, y refacciones, y nuevas versiones, realmente, este autor, puede ser que haya realizado, alguna modificación, respecto a, al original, con lo cual, sería el autor, ¿vale? las referencias, o el sistema de referencias, no tiene previsto, aunque por ejemplo, Dublin Core, sí que tiene, alguna previsión, sobre este tipo de cosas, y algún etiquetado, de descripción de documentos, sí que la tiene, pero no ha previsto, todavía la referencia, es en que tengas, un documento original, removido, y cómo hacer referencia, a los sectores originales, eso no está previsto, todavía, ¿vale? hasta ahí, te puedo decir, y Manolo dice, que bueno, está hipótesis.org, cierto, hay mucho, en hipótesis, y bastantes publicaciones, de blogs, de humanidad, y ciencias sociales, que se pueden citar, se pueden citar, y referenciar, porque es publicación, académica, porque ahora cada vez, tenemos más publicación académica, que no es, la tradicional publicación, en revistas, sino que es publicación, en páginas de grupos de investigación, en el blog, de un grupo de investigación, que hace un resumen, que te cuenta, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Sí, yo por ejemplo, en mi blog, tengo, publico algunos informes, o algunos trabajos breves, en cuatro o cinco páginas, o dos páginas, y en ocasiones, cojo ese mismo contenido, y lo clavo, como entrada de mi blog, y es un contenido académico, ¿qué pasa? Que no lo vas a citar, porque está en un blog, que blog es un soporte, que lo que hay que evaluar, siempre es la calidad, de la información, que contiene, y su verificabilidad, ¿vale? Y como ya son las ocho y cuarto, y creo que es el horario, pues, si queréis, sí, antes, antes había dejado, que Santi, Tevejero, se tuvo que marchar, dejo aquí una pregunta, respecto a, respecto a cuántas líneas, son adecuadas, para utilizar como cita, en la plantilla, sin que se considere, que lo que estás haciendo es plástico, que era la cita, la primera cita, que me enterabas al principio, de... Ah, bueno, espera, tenía por aquí un par de cosas, antes de irnos, que lo voy a, lo voy a, os lo quiero enseñar después, hombre, normalmente, eh... tres líneas y media, o dos o tres citas, de tres o cuatro líneas y media, de tres o cuatro líneas, no se considera plagio, a no ser que, a no ser que sean la mitad, de lo que estás escribiendo, ¿vale? Pero normalmente, eso no se considera plagio, mira, sí que tenía aquí un par de citas, que he cogido, porque me han llamado mucha atención, como ejemplos, para que veáis todo lo que se puede citar, y referenciar, esto tan curioso, es la cita, J, o sea, la plantilla cita, J, T, W, dices, ¿y esto de J, T, W, qué es? Pues mira, J, T, W, es esto, J, T, aquí, que es que he hecho antes la búsqueda, para que quedase bonito, y J, T, W, C, es para citar los informes y las alertas, del centro de alerta de huracanes y tifones, de los estadounidenses, ¿vale? Así que aquellos que estén aficionados a este tipo de, o hacer artículos de este tipo de elementos, tienen una plantilla especialmente pensada para citar y referenciar la información del centro de alerta de huracanes de los Estados Unidos de América. Me ha llamado mucho la atención. Y luego tenemos alguna más, la ISBD, que este también le gustará a la gente que trabaja temas de literatura, porque es la plantilla para crear una cita de la base de datos que hay sobre ciencia ficción y género relacionados con fantasía y horror, o terror, ¿vale? Sí, entonces aquellos que publican, que nos gusta hacer artículos de ciencia ficción o cosas similares, pues tenemos la plantilla del ISFDVD, para directamente, directamente, enlazar, con, la entrada correspondiente de la Internet Dispocularity Fiction Database. con lo cual, pues ya no tendríamos que hacer la cita en principio, ¿eh? Título, normalmente va por, está pensada para obras, y ya directamente, pues bueno, pues lo puedes hacer así, pues para relacionado con películas, obras de ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado la atención, yo no la he utilizado todavía, aunque me gusta el tema, para artículos de estas características, pero me ha llamado la atención que estaba, yo no sabía que estaba, ¿eh? pero estar, está, es decir, que han ido sacando plantillas, para agilizar, el uso, o el recurso, de determinados recursos, de información externos, ¿vale? Y con esto sí, que termino ya, porque era lo último que os quería enseñar, ¿de acuerdo? Pero bueno, fijaros que hacer citas videojuegos, citas para tesis doctorales, nadie ha hecho todavía de TFG o TFM, pero supongo que la de tesis, no la de tesis, habría, habría que empezar a pensar ya, en meter posibles, plantillas para citar TFGs y TFMs, porque la mayor parte de ellos, se publican en abierto, y son obras académicas, publicadas, en acceso abierto, es decir, en el momento que está, que algo se comunica, según la legislación española, en el momento que algo se comunica, está publicado, por lo tanto, es citable, y.